¡Para él! El viento y la arena, supundú, supundú, no me dejan ver Que eres una ola, muy frota a romper Irritando, caminando por la playa Pero la espuma de tu amor es vanecer Así me gusta verlo bailar Y es por eso que he curado no amarte Esa chica es de ahí, hasta tanto me devuelvas a querer Las olas y el viento y el frío del mar El frío de tu alma me hace tiritar El viento y la arena, no me dejan ver Que eres una ola, muy frota a romper Irritando, caminando por la playa Veo la espuma de tu amor es vanecer Y es por eso que he curado no amarte Y es por eso que he curado no amarte Hasta tanto me devuelvas a querer Una vez más Y es por eso que he curado no amarte Y es por eso que he curado no amarte Y es por eso que he curado no amarte Y es por eso que he curado no amarte Y es por eso que he curado no amarte Y es por eso que he curado no amarte